Espera, enséñalo. Susa, la camiseta. ¿Lo ves, Kike? Zelda no será tu madre. Ah, hola. Bueno, muchas gracias. Ah, mira, qué chula. Pa' ti. Retro Games. Retro Games. Retro Games. Retro Games. Muy buenas, Retro Frikis. Enciéndelo. Tenemos aquí una cara nueva, que es Yauma, del canal Reto Yapan. Nos ha traído cosita, ya nos contará después. Esto, aquí, una cajita. No, luego lo dirá. Hago una especie de unboxing. Tenemos a Dani, de FI Room. Y tenemos a Susa, que ha repetido. Más estaría siempre aquí con nosotros. Nunca se sabe, ¿no? No la presión. Susa, la voz que siempre ha salido en FI Room, es ella. Ya podéis ponerle cara a su voz. Luego tenemos por ahí... Mira, hoy no le voy a dejar presentar el último. Tenemos a Kike. Hombre, hola, gracias. Buenos días. Estamos en el curso directo. Once y diez minutos. La dicen canarias. Eso. Y luego tenemos por ahí a Jaime, de Friki Room también. Buenas, buenos días. Con unos pequeños problemas de internet. Hoy no lo vais a ver. Hoy está conectado por, ya, teléfono normal. Porque ha habido un accidente por ahí, por su zona. Un incendio, un incendio. Bueno, si os parece, vamos a empezar con el primer retrojuego. Bueno, yo he traído algunos Bomberman. Hombre, buenísimos. Que es un juego que, pues, de pequeño, yo tenía la Mega Drive. Y la primera vez que jugué al Bomberman fue el de la Mega Drive. Y nada, pues la verdad es que... Una grandísima cara. Así ha sido una... Bomberman, ahora me he convertido en una especie de coleccionista de Bombermans. Porque... No me extraña. No tenía... O sea, yo me acuerdo de la Mega Drive que jugaba. Y siempre era como mi juego favorito, ¿no? Y cuando estuve con Dennis en Japón, pues, me acuerdo que en una recreativa, pues, estuve ahí viciándome al Bomberman. Como los dos ahí jugando. Y dije, hostia, pues, me voy a... Digo, voy a volver a retomar esto. Y nada, y me compré la Game Boy y eso. Y los juegos de Super Nintendo. Y nada, me acuerdo que era un juego muy divertido, pues, eso, ¿no? Porque es como muy rápido y tienes que estar todo el rato atento. De que no te pillen las bombas y de los personajes y tal. De no inmolarte. Sí, sí, sí. Lo típico que... Es muchísimo reflejos y adaptarte enseguida a las situaciones. Los que hayáis jugado, seguro que alguna vez recordáis algún momento de que quieres un matar a uno y de repente te encierras a ti mismo y dices... No puedes saltar, no puedes hacer nada, ¿no? Y luego ya empezabas, pues, con que si ibas cogiendo más ítems y, pues, podías chutar la bomba o podías correr más. Y luego te vienen los canguros que podías saltar por encima de los bloques. Entonces, era como súper divertido. No es uno de los juegos de mi infancia que recuerdo con más cariño. Y cabrones también, ¿eh? Y cabrones, sí, sí, sí. Sí, sí, había... Yo he tenido momentos de tensión con amigos. Era ese, yo creo que ese. Con el Mario Kart, eran los típicos juegos de que cuando alguien se cabreaba, apagaba a la consola, en plan de, pues, si yo pierdo o no juega nadie, ¿no? Sí, o de pegarte amistosamente con los amigos. Sí, sí. De, ah, pú, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Sí, 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 es un momento. Bueno, veis que el que me pegaba se iba de casa, pero... Entre nosotros era. Violencia justa. Pero... Pero con el Mario Kart sí que me he pegado. Sí, sí, sí. Con el Mario Kart han habido bullas, bullas. Tendría que haber traído el Mario Kart, me cago en la niña. Pero es que ahora que estoy diciendo con la Switch, lo estoy reviviendo, ¿no? Pero eso, entonces... Eso, el Bomberman, pues, tuve ese luego... Con la Game Boy la tengo desde hace poco, en verdad. Pero luego con Super Nintendo también lo juego alguna vez. Y luego ya con la PSP tuve uno. Que, bueno, cuando digo tuve, quiero decir los alquilé. ¿Sabes? ¿Por qué? Que de hecho diría que es una saga, salía en todo. Sí, sí, ha salido para... Hasta en Game Boy te va a haber salido. Sí, sí, sí. En de todo, de todo. Y... Y eso, y me acuerdo, pues, que incluso de pequeño tenía muñequitos de... Había una versión, no sé si era de la 64 o algo así, que el diseño del Bomberman era como que tenía una bomba aquí en el... Que tenía como... Había uno que tenía como la bomba aquí en la barriga. Y me acuerdo que yo de pequeñito, bueno, en casa de mis padres, estaban unos muñequitos pequeñitos. Y apretas por detrás y ¡pum! y salía la bomba. Era una canica, ¿sabes? Pero, pero, pero era bastante, era bastante guay. No sé, siempre me ha hecho, siempre me ha hecho mucha gracia. Y no sé, y por eso he traído el jueguecito. Y ahora, que todavía no lo tengo, pero ahora que ha salido el de la Switch, pues que ni siquiera lo he jugado. Porque tengo la Switch desde hace dos semanas o así, que me la pillé. Pero he priorizado y me pillo antes el Mario Kart y el Splatoon. Porque es el momento ahora, ¿no? De jugar eso. Y el Bomberman, pues también, pero ya me lo pillaré más adelante, no hay prisa. Y no sé, poco más que decir. He traído más cositas, pero las veremos más adelante. No sé, ¿vosotros habéis jugado al Bomberman de pequeñitos o...? Sí. Seguro que sí, ¿no? Bueno, más mayores, pero... Yo también era el de Gamecube, yo he tenido ataques de risa, sobre todo con... Había una pantalla en la que tenías todos los power-ups al máximo. Y entonces empezabas y además no había ningún obstáculo. Solo estaban las columnas mínimas. Y hasta entonces, claro, empezabas. Y claro, si jugabas a cuatro, y como cuatro fueran los normales como tú, claro, era empezar y todo el mundo decía... ¡Fra, fra, fra, fra! Porque metía como hileras de a lo mejor diez bombas. Y no, molía alguien seguro. Y en A3, 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 A3 y A3, 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 BOOM y todo el mundo moría. Sí, 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 sí. Era muy divertido. Sí, 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 sí. Sí, sí, además diría eso, que el de Q-E3, también tenía una inteligencia artificial. Ya no solo por esa pantalla, sino por que hubiesen algunas pantallas... De que depende como, lo bien que le hicieras, la máquina se adaptaba a tu nivel. Que bueno, eso muchas veces pasa en Nintendo, ¿no? Pero que en este juego se notaba o se percibía, de todo modo Que se adaptaba a lo chupo que fueras tú Ahora quiero una GameCube y jugar Miradlo sin Nintendero, la Super Nintendo, la Wii, pero la Cube... Compate la primera Wii, que es compatible con la Cube Ah, yo la tengo, claro La que se abre la tapa, pues esa es compatible con la Cube Yo tengo la Wii, la primera que salió, al menos en España Es compatible Sí, sí, por eso tiene la tapa, porque puedes enchufar los mandos de Cube Con que te compres el mando de Cube Porque en la segunda versión, que lo quitaron... Sí, de hecho tenía mandos de la Cube para jugar, es verdad, es verdad Pues con eso ya puedes jugar la Cube Te pillas el congelador y ya está, ya lo tienes Ah, que la Cube es muy mona, tenerla no está de más, pero... Pero entiendo que es un trasto de copal En el Cash Convertes valían muy poco Si no, las han subido de Cube Supongo que las han subido, pero yo recuerdo en la época Por 20 pavos tenías la Cube con mando Hasta con alguna caja Y yo recuerdo haber comprado, no sé si por 20 o 30 Una que venía hasta con el Game Boy Player debajo Que podía jugar juegos de Advance en la Cuba Que maravilla Sí, fue mola Y aunque estaba ya puesto, pues lo vendían tal cual todo junto Y creo que me costó 20 o 25 euros Me parece... Bueno, teniendo la Wii también Una pregunta, yo no sé si lo habéis comentado ¿Lo he flipado yo o tengo yo un recuerdo vago lejano de alguna versión para Game Boy de Bomber Pah? Sí, 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 sí. Yo te lo voy a enseñar a la cámara. Sí, sí. Ahí. Pone 2 y 3, debió haber un 1, también. Sí, sí, estos los pillé en Japón, y el 1 lo encontré, pero... Ya. Claro, muy caro. Yo creo que tengo 1 PAL, que compré hace mil años en Converse. Yo creo que en casa no he jugado a nada, solamente me suena lo de Gameboy un poco, no sé cómo, ni en arcade. Vale, yo creo que en casa nunca me ha llamado mucho la atención, la verdad. Tengo que jugar con gente solo. Sí. Y me estoy volviendo un poco loco con el de Gameboy porque a ratos en casa voy jugando, pero es de esos que guardan la partida. Entonces, te tienes que apuntar el código. Cuando acabas la pantalla, te dice, vale, código de la pantalla. Entonces te lo tienes que apuntar a un papelito o en las notas del iPhone o lo que sea. Y ahí a veces que me paso dos o tres niveles y digo, vale, pues luego sigo. Y la apago y digo, mierda, no he apuntado el código. Entonces te tienes que volver a pasar, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, es igual. Es divertido. Sí, sí. No, además mola porque a veces la inteligencia artificial es un poco como en Mario Kart. O sea, tiene momentos muy de, pero qué hijo de pip. Yo recuerdo a veces de estar ahí a mi bola haciendo cosas y tener a lo mejor una máquina que coge y a lo mejor tiene un ítem que te permite pillar las bombas y tirarlas. Y entonces, claro, lo que normalmente pasaba era de que si estabas en los márgenes y tú lanzabas una bomba hacia el margen, aparecía por el otro lado. Tú a lo mejor estar en el otro lado trasteando y el otro hacia puh, te caía la bomba por el otro lado y te cerraba. Y te jodía la bomba. Y a tomar posado. Y tú mega buen. Porque claro, tú a lo mejor estabas mirando en tu entorno más inmediato. No estabas pensando en esta en el otro lado me la va a tirar. Y sí. O hay un ítem que es chutar la bomba y yo recuerdo de coger y dejarle una bomba y que a lo mejor la bomba se deslizara. Y había uno que era chutar la bomba por encima de los bloques. Sí. Que ese era el más cabrón. Porque se veías a uno medio encerrado y dices, buah, le tiro una bomba. Sí, sí, sí. Sí, sí. Es que habían ítems muy, muy, muy putos. Bueno, y cargar las bombas. Algunos podías levantar la bomba, cargarla y hacer una bomba que explotaba en V4. Era broma. Sí. Ah, en plan de expansión. Sí, sí, sí. En la Gamecube, de hecho, había unas que eran unas bombas P, que nosotros llamábamos Pepino, pero no, era de power up extremo. Y que petaban mucho más fuerte. Que si además las juntabas con otras, porque a lo mejor había una allí y tú cogías y chotabas otra, creo que era si la tirabas encima. No recuerdo exactamente cómo era. O sea, si dos chotaban dos bombas, uno con otra a otro. Exacto. Dos se juntaban en una grande. Y se hacía una enorme. Y aquello era un... pero un mapa de... Sí, sí. Pele pantalla a la mierda. Y yo recuerdo momentos estos de... Toma, cabrón, y el otro, toma, no, 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 no. Todos muertos. ¿Sabes? O el que estaba más apartado, que estaba su bola ahí, veía como todos salían volando de... Win, ¿sabes? O sea, esos momentos eran muy divertidos, tío. Sí, bueno, también había el item ese de que te envenenabas. Sí. Hostia, sí. Y entonces... Además era random. Exacto. Lo que damos la putada en el de GameCube es que era totalmente random. Y entonces había uno de los modos que a mí más me gustaba, que era en el que... Entrabas como en modo speed de... Ibas corriendo a toda hostia y no parabas de dejar bombas. Ajá. No parabas de dejar bombas. Entonces claro, a lo mejor ibas huyendo, porque realmente vas huyendo de ti mismo, porque no paras de dejar bombas. Y todo el mundo era, a ver, ¡oh cabrón, deja de tirar! Toda la peña petando y a lo mejor morían todos y tú ganabas. Y eras en teoría el que estaba sentenciado de pasar a diñarla. Hostia, esos momentos tan caóticos en el que... Sí, sí, sí. Aparte, que eso si tocabas a alguien se contagiaba. Entonces puedes acabar contagiándolos a todos y todos saltando bombas como cabrones ahí. Y me lian la parda. Sí, sí. Incluso acabamos descubriendo un combo que era... Había una especie de camisa de fuerza que te hacía protección durante... Durante unos segundos. Sí, 30 segundos. Durante unos segundos. Entonces había un modo que cogías la bomba más pepino y la inmobulabilidad. De manera que si la tirabas, petaba y tirabas... Y te acababas como siendo una especie de bulldozer. Que ibas persiguiendo a la peña por toda la pantalla lanzando bombas. Pero claro, aunque llevabas la pantalla no te hacía nada. Alguien activaba eso todos la igualdad. No, cabrón, cabrón. Una risa. Un juego guay así. En plan multiplayer para jugar con colegas y todo eso. A mí es uno de los juegos que más me han gustado. Junto con ese, junto con el Mario Kart. Y en su día, el... ¿Cómo se llama? El GoldenEye de las 64. Era uno de los juegos que más amistades me han hecho perder. Esa es la frase. Sí, sí. Nani, ¿pasamos a tu juego? Hostia. Ya sé que se me había olvidado. Tengo aquí el guía. Sí. Yo estaba aquí tan feliz y digo, sí. Te pongo en la imagen por si no te acordabas cuál era. Sí, sí. El Castel of Illusion. Hostia. Clasicazo. Sí, sí, sí. Vamos a encher poner más. Pues nada. Este juego me lo compré en su momento cuando salió. ¿El título? Castel of Illusion. Exclusivo de SEGA, ¿no? Starling Mickey Mouse, sí. Qué maravilla. ¿Y forma parte de una saga o...? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Salió en Mega Drive, luego salió como recuperatorio en Saturn, solo en Japón. Es un... Es un... Es un plataforma. Es pro el lateral. Eh... Dura... Te lo puedes pasar entre una hora y pico o dos, más o menos. Eh... Forma parte de... De una saga que hicieron tanto Japón como... Como Estados Unidos. En Japón se llamaba... Era la saga I Love. Vale. O sea, me gusta. Eh... Y era... El primero fue... Castel of Illusion, que era I Love, Mickey Mouse, Foshigi no Shiro Daiboken. O sea, que era como... Me gusta Mickey Mouse, la aventura en el castillo misterioso. ¿Pero era de Mega o de Master? De Mega, de Mega. Vale. Luego hicieron un port para Master y Game Gear. Eh... La siguiente parte fue... Creo que... O el Quackshot. No. Fue el World of Illusion, que era... I Love, Mickey and Donald, Foshigi no Magic Box. Porque se mete dentro de una caja y tal. Y luego está el Quackshot, ¿no? Que era I Love, Donald Duck, Georgia Ono, Kiho. Vale. Eh... Estados Unidos... Era la saga... Of Illusion. Eh... Starling quien sea. Pero se les fue la olla, ¿no? O sea, porque... Es como que les moló la coletilla y se vinieron arriba y hicieron el Castle of Illusion, el Land of Illusion, el World of Illusion, el Legend of Illusion, el Power of Illusion... ¿Sabes? Y dices, tío... ¿Sabes? Tranquilo. Eso me suena a un Tales of, ¿no? Sí, sí. Dos anormales. ¿Cuántos se llaman de Tales, tío? En Team... Dos mil. Sí. Eh... Que el Power of Illusion... Eh... Lo descubrí que en realidad es... O sea, es como un homenaje al Castle of Illusion. O sea, es un book el Boros otra vez... Y salió en 3DS. Salió después del Epic Mickey 1 y salió a la vez del Epic Mickey 2. Vale. Creo que era como un intermedio. Vale. Eh... Que también, una cosa que me rayaba en el título, porque claro, a la hora de introducirlo, si eres coleccionista o a la hora de buscarlo, es como que la colectiva forma parte del nombre, ¿no? O sea... Es... Yo qué sé... El Castle of Illusion, starring Mickey Mouse... World of Illusion, starring Mickey Mouse and Donald Duck y tal, ¿no? ¿Qué dices? O sea... Es necesario poner el nombre. Me refiero a... Hostia, no me jodas. Pensaba que era Arnold Schwarzenegger. ¿Sabes? No sé. O sea... Tampoco es necesario. En el título japonés, al menos te pones, yo qué sé... O sea, me gusta Mickey Donald, lo introduces en el título de una forma más natural. Bueno, ya está. Estoy protestando. Ya tengo que protestar. Lo desarrollaron el equipo este AM7, que es uno de los equipos de SEGA que van haciendo, AM1, AM2, AM3 y tal. Y estaba la diseñadora esta, ¿cómo se llamaba? La Emiko Yamamoto, Emirin, alias Emirin. Que, bueno, o sea, habían participado en otros proyectos, habían participado en... Esta mujer participó en... ¿Cómo o sea? En... En... Kingdom Hearts. Bueno, o sea, en sagas bastante potentes. Y... Bueno, a ver, la crítica en su momento le dio muy buenas... De muy buenas puntuaciones. De hecho, la media era 9. No hay pico sobre 10. Un graficazo. Sí, sí. O sea, el... La peña o la mamá, pues eso, los gráficos, porque teniendo en cuenta que la consola, en su época, la Mega Drive podía mostrar entre 61 y 64 colores, dependiendo de la tecnología que se usase. Sobre una paleta de, si no recuerdo mal, 512. O sea... Y con 64 colores, ¿sabes? O sea, hicieron unas auténticas maravillas. La banda sonora también era... La banda sonora era increíble para la época. Era una pasada, sobre todo Mega Drive, porque era difícil hacer una banda sonora buena. Aunque potencialmente tuviera una arquitectura buena, no... Había tres niveles de dificultad, y esto lo comento, que dices... Uy, ya ves, cuidado. No, pues es que había una anécdota con el primero, que no era Easy Normal Hard, era Practice Normal Hard. Tengo un colega, salió la anécdota, que se puso a jugar en Practice. Yo siempre, normalmente, jugaba siempre en Normal, ¿no? Porque para mí, fácil era para todiapos. Entonces... Porque me habían picado siempre los colegas de Easy, porque eres un pringao. Y siempre, ¿sabes? Por eso de complejo en Florida, siempre jugaba en Normal o en Hard. Y resulta que el colega jugó en Normal, digo, en Practice, y solo tenéis tres pantallas. Y además, súper recortadas, sin jefe, ni nada, ¡pum! Y te sale el final. Un final más resumido. Pero ya está. O sea, el juego te lo pasas en... No es que no llega ni a diez minutos. Y claro, el colega todo rayado, siempre porque en su época, claro, el tío se pensó... Es que el Castle Evolution gráficamente está muy bien y la música también, pero es una puta mierda, súper cortísimo. O sea, no fue hasta hace tan... A lo mejor a un año que le dije... Pero aunque jugaste... Ah, en Practice, imbécil, si eran tres pantallas, juegan normal. Juego de... O sea, sí, es una troleada que hicieron, ¿sabes? Hace poco, justo un vídeo de Youtube, que hablaba de juegos que troleaban a los usuarios. Y sobre todo de esa época, y que esto no era un caso especial, de que había muchos juegos de... Sí, sí, sí. Pues el vídeo era de... Juegos que te putean si juegas en Easy. En fácil. Y muchos eran de esto, de... No, no, pues si juegas en fácil, pues tienes que espantar. El, creo que... El Twisted Metal y varios juegos... Esa política de... ¿Tú juegas en fácil? Vale, pues... Es una práctica. Es un tastet, es una demo. Sí, sí, sí. Pero no te vas a dejar jugar el juego entero. Eh... Ocupaba 500 kilobytes. O sea... En... En... En megabits. Sí. Pero esto es que... Antiguamente se calculaba todo en megabits. O sea, serían... O sea, multiplicándolo por 8 y dividiéndolo por mi 24, serían 4 megabits. ¿Vale? Serían 4 megabits, que en la época 4 megabits eran... Era poco. O sea, había juegos de 4 megabits que eran una bazocia, eran muy malos. Y este juego en 4 megabits hace maravillas. Y... Que bueno, que participaron en la creación... Una cantidad variable de gente entre 12 y 26 personas. O sea, que... Eran 4 gatos, eran... Era bastante peña. Eh... Decir que por suerte tiene un... Un test de sonido. O sea, te podías escuchar las cancioncitas en las opciones. Y nada, pues la historia... Pues es lo de siempre, ¿no? Eh... Está... Eh... Mickey y Minnie por ahí. Aparece una... Una bruja. Que le jode que esté en el camping. Ah, pues mira. Secuestra a Minnie, para variar. Eh... Porque era la época de secuestrar a las tías. Y... Se la llevaba para exprimirle la... La belleza, ¿no? Que dices... Te llevas a una... Ratón humanoide de metro y medio para pillarle la belleza. O sea... En los planteamientos es un poco como bueno. Y... Que dices... Bueno, además mola, ¿no? O sea, parece como cachondeos. Una tía que se lleva a un ratón para hacer experimentos con ella. Era científica. Era una bruja científica. Eh... Y nada, pues era... Tenías que explorar varios mundos. Eh... Había una razón de unas 3-4 pantallas por... Por fase, ¿no? Por mundo. Eran muy variadas. La verdad es que... Tenías... O sea... Al final de cada fase... Tenías un jefe. Y el jefe te daba una esmeralda. Tenías que recoger siete esmeraldas. Como Sonic. Además, las tenías que recoger para poder acceder al final. Como Sonic. Y dices... Y también para transformarte en Super Mickey. No, es problema. Eh... Pero hemos estado bien, ¿no? A ver... Mickey y Super Guerrero. Eh... Sí. Espérate. Ya que nada, ya. O sea, algún día. Algún crossover de crossover de crossover. Hombre, ha hecho Mario Rabbids. O sea, todo es posible. ¿Por qué? ¿Por qué con ellos? Ya, ya, ya. Me odio los Rabbids. Me odio todo. Me odio todo. Me odio todo. Me odio todo. Te comís muchas gracias que... O sea, aparte de que el movimiento estaba muy bien programado y lo que tenía inercia no molestaba. El salto era muy preciso, pero para poder eliminar a los enemigos tenías que saltar y en el aire, volver a dar el salto y entonces ponías el culo ahí todo crecido. y entonces rebotabas con el culo en los enemigos que lo encontré un poco como de hostia que tienes en el culo ya porque si te dan los enemigos en cualquier otra parte te quitan porque tienes energía pero si te dan el culo no tienes el culo blindado como más rollo no sé o dándolo otra vez al salto dice si saltabas y lo volvías al salto entonces el tío se tiraba de culo no conocea lo estaba viendo y tenía la sensación de que era saltando hacia abajo no es súper incómodo estos veces al salto y y entonces bueno también él tiene un punto como el mario hay pantallas en las que hay agua y si te metes pues no te ahogas que dices mira es un ratón anfibio yo que sé como mario y también hay a veces que hay como lianas te puedes colgar de ellas está en la jugabilidad que está muy variada no solamente son saltar saltar y punto en la que vas con alfombra también no ese era en el world of illusion o no sé si en las yo estoy contando la versión de mega las versiones de master y game gear no no las tengo por la mano y nada pues lo bueno que tenía es que aparte de tener varias vidas tenías energía o sea realmente empezamos con tres puntos de energía podías ir consiguiendo más durante durante las pantallas o sea que te tocaran no era como un mario de punto y fuera o como un sonic si no llevabas anillos aquí podrías tener hasta cinco toques y ya le tampoco hay tiempo para pasarte para pantallas pues te darte el tiempo que quieras y entonces una de las cosas que me que me rayó me rayó o sea me me intrigó del juego era que cuando tú acababas te acabas todo de toda una fase todo un mundo y vencias al jefe te aparecía entonces una puntuación aún como un recuento de la puntuación y yo los bonos que te parecían nunca llegué a entender cómo funcionaban no o sea era como era bonus por 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 clear clear bonus no ya o sea entiendo que por acabar pero sube o baja si a lo mejor lo acabo antes o no me lo acabo antes o como me he cargado al jefe o siempre la misma cantidad no luego había el técnica algunos algunos porque sea que si matando a los enemigos si a lo mejor vas cayendo un encendido al otro seguido o si no pierdes vidas o si no lanzas los proyectiles y no dan a nadie o sea no los pierde y el secreto no tengo ni idea me daban apuntación y a veces me pasaba hoy porque ya me apuntaba la abundación ahí para ver y cada había veces que decía hostia lo he hecho muy bien miraba la puntuación total y has hecho menos que la otra vez porque no un misterio de la vida no bueno y nada y nada pues decir que es eso que tanto el apartado gráfico a nivel de la interfaz estaba muy está muy bien en una barra abajo no te molestaba y tenías lo justo de los puntos de vida de las vidas la puntuación y los ítems que estaban que podías lanzar el diseño de los sprays estaba también muy bien a nivel a nivel de gráfico o sea realmente veías la animación y el colorido y los tamaños de ciertos personajes está muy currados y de hecho por el por los mundos tenían ambientaciones diferentes había uno que era o sea había en el bosque un castillo unas ruinas mayas incluso dentro de un mundo de la misma ambientación podías ir variando completamente la primera fase que era el rollo bosque las primeras pantallas es en un bosque de un tamaño normal pero luego hay algunas que pasas a ser como un lilliputiense y ves arañas enormes y vas por hojas que son enormes tú eres ultra pequeño la que aún así dentro de la misma temática eran muy variados y los enemigos también hay como unos 10 y muchos creo que eran 14 enemigos diferentes todos muy diferentes a la hora de que también cargártelos y bueno la banda sonora todo en general en su época fue bastante fue bastante increíble claro también hay que tener en cuenta que los directores de sonido los compositores habían participado en otras en otras producciones como alex kidd en shinobi world de las versiones de master de sonic 1 y 2 el range of shinobi y swat o más había alter it best, striker, series of rage o sea... sí sí, juegos normal luchos precisamente o sea eran juegazos o también la saga fantasy star de mega drive y de master los columns y los últimos sonics de mega drive de sonic 3 y sonic and knuckles o sea no sé es un juego que además hace hace relativamente poco en el 2013 me sorprendió ingratamente pues ya sabéis tengo que protestar con que hicieron un remake hicieron un remake para el cast of illusion y lo hizo participó bastante gente del grupo original concretamente la la game designer esta la de mirin y el juego a nivel visual y a nivel sonoro era la hostia o sea era una pasada era increíble pero falló en el tema de la programación a nivel de de la jugabilidad el salto es lo peor y te caes no los colliders no están bien cuadrados sabes que no está ajustado y me sorprendió porque dices habiendo sido mucha más gente en este segundo proyecto en este remake y habiendo participado pues una de las parecidas pensantes de y siendo la productora porque aquí se productora no hizo solamente de game designer tiempo siempre sí sí y seguro que le saltó pulir simplemente sí sí porque es eso es pulir es el hecho de decir es que este salto no el juego no tendría que haber salido así sea es preferible que hubiese salido con una pantalla menos o con menos contenido pero con eso lo que nunca puedes hacer es sacar a un juego en el que falle la jugabilidad hay pilares que puede ser que son fundamentales y luego hay otras cosas que ya se construyen encima pero un pilar es la jugabilidad por muy bonito que sea como es este caso es bonito es precioso es bucólico es una caña tiene además ideas que mejoran el original o sea que a nivel a todos los niveles es es un paso adelante pero a nivel más importante es un paso atrás bastante pero bueno ya está ya está ya me he protestado has dicho que bueno yo que pensaba que aparte del mundo y marcadine no tiene nada que ver pero has dicho que los ilusión tienen relación con con el quackshot y por algo de victoria de los juegos o no es es porque quisieron hacer como una como una especie de como te lo diría sello sello barra saga vale decir estos serán los videojuegos de la del sello este entonces era del sello hay los y los hacían el mismo estudio entonces se nota por la calidad gráfica por la calidad de la historia por la calidad del sonido por la calidad del juego en sí por el diseño de las pantallas y los acabados porque además dice dime 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 tú por favor no no y lo del diseño me ha gustado porque estaba viendo la del vídeo me estaba hablando que tiene un montón de en fondo tiene un montón de detalles animados y todo eso y había un momento que ha pillado un ítem que está súper gracioso que te voltea la pantalla y estás jugando del revés si estás jugando boca abajo a mí eso me provoca una hernia del cerebro o sea yo no soy capaz pero pero está súper gracioso digo oye mira el diseño de tal estaba bastante 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 bien sí sí porque ves ves como a ese nivel o sea ya te digo la mujer está la emily se notaba que era una tía con un cerebro privilegiado porque una de algunos de los pilares también muy importantes que cuanto más se hace ese pilar el juego más más potencial tiene para ser un boom de ventas y es en el diseño del juego sabes hacer hacer un juego por muy bonito que sea y muy bien programado que esté si es aburrido es aburrido y me he encontrado con muchísimos juegos que están bien también programados juegas y tal y dices y gráficamente hostia está muy bien ya pero llevas jugando a los cinco minutos y te estás durmiendo y dices y cuando ya juegas una hora y de madre mía pero que pero que o sea te está agobiando al jugar y en este juego no en este juego continuamente te estaba incitando a jugar te estaba haciendo darle al cerebro este ítem que tú dices tienes que usarlo en momentos determinados vale de una forma determinada para eliminar enemigos que de otra forma no puedes eliminar para acceder a sitios que de otra forma no puedes acceder entonces es muy orgánico el diseño de los niveles también te estaba estaba diseñado de forma de que no te agobiarás a la hora de ir saltando de plataforma en plataforma porque siempre había un enemigo o algo que era un desafío pero no te penalizaba vale era era como ostras estoy viendo que este enemigo que sale por aquí si salto y le salto encima a lo mejor puede llegar allí porque no veo ninguna otra plataforma que llegue allí siempre te estaba como manteniendo activo de despierta estate atento y cada eso te estaba jugando y no te dabas cuenta de que nunca te estabas frustrando no habían recursos baratos para alargar el juego como que muera rápidamente de manera injusta no no habían enemigos escondidos que en un momento dado tú sabes y te dan y la única forma de que no te den es que sepas que está o sea que hayas muerto antes para no hay siempre te podían llegar a dar pero dependía de tu habilidad siempre dependía de tu habilidad e incluso cuando usaban ciertos recursos como volverte a hacer recorrer un camino que ya habías hecho antes es un recurso barato es un recurso que te frustra veces y ha ido para allí para que me haces volver ellos te siempre te bonificaban era a ver cómo lo hago para mantener al usuario contento entonces si a lo mejor tenías que haber ido a un sitio y luego tenías que volver y a lo mejor era un sitio que era elevado pues te recortaban el tiempo te decían vale pues ahora por ejemplo todo lo que había sido antes escalera se hace llano y bajas y la rampa así ha salido también bajas flipa entonces el tiempo es menor además te voy a poner ítems de de puntuación y te voy a poner ítems de vida estás bonificando estás diciendo bueno te hago pasar por esto pero en realidad es un premio pescado en realidad está recorriendo está recorriendo el camino que ya habías hecho aprovechando la pantalla es reaprovechando pantalla pero el usuario no se quema porque a lo mejor te encuentras algún ítem de vida te encuentras algún ítem de más puntuación entonces dices bueno mira al menos puedo pillar esto y tal y ya tengo más energía todas esas cosas que muchos muchos desarrolladores hoy en día no 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 se dan cuenta es muy son muy importantes de hecho esta mujer se nota de que se nota su sello porque es la que está detrás también de la saga kingdom her la saga kingdom her es súper densa es está muy bien elaborada y claro qué pasa el primero si el resto dejémoslo ahí dejémoslo ahí me gusta porque no vamos a continuar que si no los pilarán chino y yo acabo hace rato vamos a continuar con el título de visto que no se ha traído ahí porque otro otro ilusión otro ilusión he traído en cierto modo un juego pero no es que sean tres juegos nada pero bueno saludos a sonucais y hay alguien que está comentado si te tengo en el chica he traído el usno time por varias razones primero porque me salen así porque hemos vacilar segundo exacto para vacilar especialmente después a mostraros que cuando se hace las cosas también que venía con unas instrucciones guía no instrucciones guía libro de pistas libro de pistas porque en este juego hay uno seca parte de ilustraciones pero bonito y tal a color aparte en este juego hay un había unos objetos en las bolas rojas que se las consejas todas tener la elección el bueno etcétera etcétera el libro de pistas lógicamente era para conseguirlas todas porque algunas no eran fáciles por cierto aparte del juego no es el problema de las esferas tenía hasta una pegatina que el juego una pegatina enséñame y que no las has usado no hombre bueno comentar un par de cosas si pues básicamente este fue uno de los dos juegos que salieron en en pal españa en palco gordo si además recordar que este juego es de los poquitos que salió traducido al castellano no sólo la guía está en castellano sino que la rom el propio juego en sí está traducido este y el secret of evermore fueron los dos que salieron en un pack especial de super nintendo en pal españa por decir una manera el secret of evermore fue de gran polémica porque se estaba rumoreando de a ver que juego salía se estaba en pal españa si entonces creo que fue nintendo america y dijeron a ver tenemos tres que sacamos el secret of mana que era el 2 secret of mana 2 el pack especial el second set of 2 que era el secret of mana eh sacamos el chrono trailer no, sacamos el evermore que era una versión americana que no está mal pero no cuantan las comparaciones con el second set y que además no era nada de secret of mana ni nada que además lo vendieron mucho como no no si es un secret of mana futbolista no se que por eso es secret of evermore pero el titulo original era otro totalmente diferente que no recuerdo cual era era como un mana americano con lo que significa eso de que bueno era aceptable no estaba mal pero si pero en realidad es que no era americano era 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 japo era japonés pero que tenía otro titulo bueno en cualquier caso yo estaba convicto y pensaba que si que era americano yo pensaba que era americano pero en cualquier caso de los tres a ver chrono trailer o ulmana 2 pues sinceramente no escogieron muy bien jajaja pero por suerte llegó el list of time que sin ser una absoluta maravilla teniéndolo en castellano era de enix por cierto pues era un buen juego era un bastante buen juego muy curioso porque algunos escenarios son sitios reales por ejemplo las ruinas de nazca de peru puedes jugar ahí etc. etc. el titulo no se porque fue cambiando según según el país en japón era gaia no dentsetsu o sea la leyenda de gaia creo que sería la leyenda en estados unidos era legend of gaia y aquí illusion of time bueno a ver jajaja pues de acuerdo o que pasa eh no adios rodilla estos dos que también he traído soulblaze y el terranigma no es que sea una triología pero comparten muchos componentes de illusion of time y en cierto modo son como una pseudo triología de enix que bueno pues la verdad es que mola tenerlos y jugar a los tres pero bueno que básicamente el illusion of time era el el que obviamente más más cantaba porque claro el tamaño y tal y la instrucción pero de hecho lo tienes precientado si este uruy y alguno más que tengo de precientado en casa lo he traído algún día otras razones que lo he traído básicamente era esto ¿no? para aplicarle el polvo si no 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 el cartón no se por qué el cartón se esta estropeando solo no esta plastificado y el tiempo pues no se por qué lo va jodiendo el solo si a mi me pasa lo mismo una pena eh este a nivel personal le tengo especialmente cariño porque durante mucho tiempo mis colegas iban comprando juegos y iban coleccionando y yo los veía y me daban cierto envidia y tal pero bueno me decía fue yo meterse ahí tener juegos mucha pasta o sea que paso paso pero cada vez me explicaba más bueno hasta que un día fue de viaje por Andalucía y tal encontré una tienda este juego flipa precintado tal por 30 euros que me costó y digo tiene que caer me lo que es damelo joder y ahí ahí fue ahí fue cuando caí y es cuando decidí empezar a comprar juegos para la colección no para la colección pero decir juegos que molan no los voy a pillar ya no solo para jugar sino porque molan y obviamente para jugar ¿no? pero y este es el juego por eso le tengo especial cariño es el juego en el que empezar la colección de juegos no está mal no está mal ¿lo va a empezar? sí 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 ya ves ya me gustaría sí sí pues nada pues ya está yo ya lo comenté una vez que es uno de mis juegos favoritos y tengo mucho más que dar este sí este sí el juego ese no es precisamente complicado ni largo no te puede atacar a correr pero pero ese juego tiene un cariño especial para mí tiene una ternura tiene un no sé la ambientación la música el desarrollo sí 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 es que en esa época digo que en esa época los juegos de rol especialmente los de super eran muy cañeros eran estaban muy bien en la época donada del rol 2D clásico del JRPG claro lo que pasa es que tenían cada como es normal cada uno sus matices uno era súper grande súper espectaculares como el Final Fantasy 6 y todo eso pero este le pasa un poco del juego que estáis hablando un poco al principio del Secret of Mana tiene un cariño ya no sé si por el el rollo de dibujo el gráfico que tiene la música lo que sea tiene un encanto especial que te toca sí yo por ejemplo para mí el Secret of Mana es el juego de rol con el que aprendí inglés yo aprendí inglés pues yo recuerdo que mi nivel de inglés era el nivel de inglés de pues España eh eh EGB sí sí o sea My Name is Magic y todo eso o sea muy 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 cutre muy limitado y claro no sé quién fue un colega que me dijo ah mira te dejo uno o sea déjame algunos juegos de Mega yo te dejo la Super y algunos juegos y pude jugar a este uno fue uno de ellos era la versión americana y claro me puse a jugar y es que flipé mil flipé mil primero por los mapeados la cantidad de de fases diferentes que había ambientaciones la cantidad de armas que tenías diferentes podías subir los niveles subir los niveles o sea a nivel de juego puro y duro era una pasada que luego podías volar con un dragón podías explorar más mapa se te abría un rpg que podías jugar 3 era el único juego que yo recuerdo que además podías jugar en cooperativo y encima 3 era una puñetera pasada y además era acción rpg por lo tanto no era turnos y tal que a mí eso me empezaba a agobiar y claro era muy dinámico pero es que claro a mí lo que me ocurrió enseguida fue de quedarme atascado de decir es que claro no sé lo que tengo que hacer no me entero de nada y claro me jorobo porque dije no es que me quiero enterar de la historia y aparte quiero joder ir avanzando y nada me pille el Collins pocket el pocket los nuevos porque era así de grande y nada pues a ver en esta palabra no la sé tiki 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 esta tampoco y claro al principio sí avanzaba hiper lento porque cada dos por tres estaba mirando diccionario pero claro el vocabulario se va repitiendo no van a usar todas las palabras dragón sword dungeon gran nivel de inglés pero claro en sí el vocabulario era bastante asequible porque tampoco usaban palabras muy si aunque era para niños no si y el final fantasy 6 por ejemplo que era criminal o había algunos tremendos claro entonces este después de estar jugando un rato me acuerdo de de ya bueno me tiré como tres meses para pasármelo pero me acuerdo de ir pillando apuntes y pillando apuntes y pillarlos en spanglish porque iba poniendo palabras en castellano palabras en inglés a medida que iba que iba pillando el tranquillo y su colega diciendo devuelve la consola y hay que te pelees jajaja ahora me acabo el juego a Beled me tendrán que dar la razon porque era el que lo comentaba en aquella epoca nos pillamos a todos con el nivel justo y hacíamos todos los mismos te salió la parrafa nos habíamos cristal pala para allá que vamos ponías cristal pala plush y ya está te da igual si y funcionaba eh por mi que lo sabian y por eso lo hacian así Lo tenemos todo, hemos dicho todo Bueno, solo iba a comentar esto De que incluso La versión normalita La caja normal, porque este no se salió Me suena que en América ha salido un pack Te venía el detallazo, que está pobre Pues, para arrastre Venía un póster Con un mapa Hola Esta pobre que se cae Que como se le ocurraban Y como se le ocurran ahora Si, ya haremos un retrotema sobre eso Que maravilla tener estas cosas aún Que queda ahí un pelico Y, suelo comentar Como anécdota respecto al Mana Que ahora han anunciado que van a sacar una reconversión Pero que ya les vale Osea A eso es que me voy a quejar Osea Que sea en 3D, vale Pero Reconviertes el 2 Osea, si has de reconvertir Reconvierte el 1 Empieza por el 1 Y segundo Un cuarto siglo después No reconviertas Hace el 4 de una puta vez No, yo creo que Vamos, yo Y además te descarga Y anuncian en DLCs del día 1 Y de... ¡Hija la mierda! Eso sí, eso sí No lo sé, yo Porque aquí Casi no probamos el 3 Y el 1 tampoco Osea, probamos este Y la verdad que A mi la idea de como lo están haciendo está bien Osea, si lo hacen mejor gráficamente Pierde la esencia Ya Cariñosa Infantil que tiene este El rollo de ternura por lo que pasa en el juego Si lo hacen muy bien Es que si no es lo que ha dicho Dani Tienes que hacerlo de la otra manera Hacerlo en 2D Super recargado Un tipo Yo que sé Odin Esfere O algo así Sí Un juego así Super recargado Pero es que para eso ya está el 3 Que era gráficamente 2D super recargado A ver Yo te lo digo Yo preferiría mil veces Un juego Así como... ¿Cómo te diría? Bueno, mira Es que sin ir más lejos Lo que hicieron con el Rayman Cuando sacaron Origins y todo esto Hace eso 2D 2D Osea Si quieres mantener ¿No? Que aspectos Puedes mantener la esencia Y puedes mantener De hecho El... Eso pasó con el Rayman El Rayman realmente Si que algunos escenarios Son 3D Pero te los hacen De forma que parece 2D Pero si te riges por el tema 2D El Rayman lo hicieron perfecto Osea Mantiene la esencia Y en su época Los Raymans Siempre eran punteros Al máximo Cuando era 2D el primero Era al máximo De lo que podía dar el PC En su época Y que solamente hasta la Playstation No pudieron igualarlo Y... Luego con el 2 y el 3 Que ya pasaron a 3D Pues eran al máximo exprimía Osea La trincas fue la que lo exprimió Y tal Entonces claro Si quieres hacer... Pues me voy al primero Y... Y hago una continuación Pero en 2D Pues hazlo así Con unos gráficazos de la hostia Pero 2D Entonces... Se está diciendo De hacer algo tipo Como el Dragon Dogman El Dragon Crown Usted eso sería genial Si bueno... Dragon Crown Si pero ya sería excesivo Osea No... En 2D Ves la animación Ves el detallismo Y son sprites Al fin y al cabo Pero están super currados Yo preferiría eso Yo preferiría un Shaker Dogmana Un Shaker 2 Con unos gráficos en 2D Con más definición Con más definición Y mejor animación Porque también lo que no puedes hacer De que no puedes hacer... Claro... Ten en cuenta que La resolución va a la par de la animación Baja resolución Menos frames si quieres Y ya te tira Pero que no hagas como los de Udon ¿Vale? Con el... Con el Super Street Fighter 2 HD Remix ¿Nombre? ¿Vale? Eh... De... Si... Paso de unos sprites De la resolución No me acuerdo cuánto era A unos sprites Que eran como 10 veces más grandes Con una definición brutal Pero le dejo la misma cantidad de frames No tío Porque quedaba super recortado Parecía aquello Tosco, tosco Super... No, no... Entonces... Se podría haber hecho perfectamente Un Shaker Dogmana Muy elaborado en 2D Pero eso significaría trabajar más Trabajar más Más ingresos O sea... Si tiras de low poly Si tiras de low poly Los low polys tío Te salen... A ver... Me refiero... No se hacen solos Hay un trabajo Pero... A nivel de aglomerado Low poly Y 2D más elaborado Es que no... O sea... Igual... Pero yo creo que a lo mejor Dime... Dime... No... Decía... Se me lo contaba De que por los pocos gráficos Que he visto Diría... No te digo una Play 2 Pero... Una Play 3 lo tiraría seguro Y diría que hasta una Play 2 Si lo bajas un poco De hecho ya pensaba que era para... Para la portátil Para la DS No, no... Es que también sale para DS O sea... Que seguro que han hecho el de DS Y luego... Copiar pegar el de... Sí... Pero ni para la 3DS Porque me refiero... La 3DS puede mucho más que eso Ya, ya, ya... Pero... Es que... No, no... Es que yo pienso que eso... Correría en una DS Bueno... Una DS no... Pero... Pero si que... Estamos apretando eh... Pero una... Una Play 2... Una Play 2... Una Play 2... Y se peta ese juego Una Play 2 de sobra Tú juegas a The Bouncer O a cualquier juego de Play 2 Que tiene unos graficazos Que tienen más polígonos Tío, solo un personaje Que todo el escenario ese que lleva ahí O sea... No sé... Yo también pienso que... Creo que... Creo que... Los que habéis jugado al juego este... Eh... Por... Por la trama de la historia Lo que ocurre en el juego Y como la explica Y como lo desarrolla Y los giros que hay El... Un exceso gráfico Pierde la esencia esa Yo no lo creo Es decir... Si lo hace... No sé... Yo no lo creo porque En su época Para mí era un exceso gráfico O sea... En su época Aquí yo era... El 2... Porque es el del que estamos hablando De ese que tomara 2 Aquellos eran unos gráficos de la hostia Sí... O sea... Ahora el equivalente Serían unos gráficos muchísimo más bestias Sí... Si quieres... El Crown ese... ¿Cómo se llama? El Dragon's Crown A lo mejor el Dragon's Crown no Pero sí que... Un juego... Yo te digo... Como el Rayman El Rayman El Rayman tiene unos gráficazos de la hostia Pero buenísimo Súper bien animados Hace una cosa así Hace una cosa así Hace unos gráficos que sean 2D Que estén súper bien hechos Y que a lo mejor mezclen 2D y 3D Puedes llegar a hacerlo Y puedes también hacer por si cinemáticas y toda la historia Se pueden hacer de maneras mucho más... Mucho menos baratas como esta Es que esto lo veo como... Muy barato, muy cutre Muy... Lo sacamos y... No... Yo lo he visto bien Y un ejemplo lo tiene es Las reacciones de la gente La gente casi se queda ahí Pillada de la cabeza de... De... Al pelotista Eso es lo que decimos A mi me gusta eh Pero eso es lo que decimos Cualquier cosa que tenga el nombre secreto humana La gente se va a ir de la olla Claro Claro porque piensa que... Y se lo hace con un palito Ya veremos... Sí, 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 sí Ya veremos lo que ocurrirá con el Final Fantasy 7 Pues que nos queremos suicidar todos Sí, sí, sí Va a vender a por... A porrillo Pero va a ser un... Cruñal Yo temblando estoy Vamos a pasar al retrotema ya Chán, chán, chán Nos queda poquito tiempo Venga Y bueno El retrotema es... Los Street Fighter X estaban bien Que te ha cagado Córtale Chútalo, chútalo Chán Gracias por ver el video.